estamos en la ciudad de Bernot y estamos en una plaza muy bonita donde hacen unos mercados de las fincas frutas y vegetales libros usados también en este país la gente bueno vamos a caminar para que ver las frutas frescas un poco de la olerlas muy bonita la ciudad clima perfecto ahora en verano pero vamos a ver qué más podemos conocer carrot ice cream carrot zanahoria vamos a comer a la ciudad de bárbaro de la superstore villa la ciudad de bárbaro la ciudad de bárbaro la ciudad de bárbaro Llegamos a un parque donde hay unas fuentes muy bonitas, miren. Este es nuestro último día en Pernod, y bueno, estamos en un castillo, el castillo Spielberg, y estamos en una linda montaña donde vemos el paisaje, donde vemos a la ciudad de Berno. Entonces, bonito lugar para despedirnos. Y seguir a Viena. Bye. ¿Cómo se dice en Ecuador cuando se hace un after stop? ¡Aplanta con Chetumal!